manual para irreverente secretos para una vida única y próspera verdades que van directo a la yugular su autor juan diego gómez hoy aquí en libro al aire juan diego gómez gómez qué más puede decir yo de usted si es mucho más reconocido que este humilde perfil de libros lo que usted ha hecho en educación financiera creo que no tiene parándol creo que es una de las voces más importantes en educación en coaching financiero en toda latino américa y es un gran placer tenerlo aquí en libro al aire bienvenido muchísimas gracias por la invitación todo un gusto estar presentando manual para irreverentes es que es una maravilla manual para irreverentes suena muy prometedor pero entonces empecemos a desglosarlo juan diego porque que es un irreverente en términos de economía y cómo me va a ayudar a esto porque es que no entiendo la mezcla cuénteme ahora yo creo que lo irreverente es un inconforme es una persona que dice bueno he hecho cosas en la vida pero no me basta sé que estoy para mucho más y me pregunto es cómo lo logro cómo tengo ese mejor trabajo cómo tengo una relación afectiva más saludable cómo tengo libertad financiera cómo tengo muchas cosas con las que hoy no cuento y sobre todo que me las digan de una manera práctica es que no hay tiempo que perder el tiempo es muy limitado si alguien me las dice de tal suerte que yo las entiende les ponga en práctica fantasía de eso se trata juan diego este libro está enfocado solo en términos económicos yo creo que no solamente es en términos económicos hay que pero un irreverente frente a la vida mismo yo digo no se trata solamente acumular porque una cosa es ser rico y otra cosa acumular dinero un mafioso acumulo dinero pero desde mi punto de vista no tiene el concepto de riqueza empezando porque no la puede disfrutar con tranquilidad con su familia a mí me importa mucho lo que yo llamado un propósito de vida que la gente sepa para qué vino a este mundo que se aplique a eso gran parte de las personas se mueren sin saber para que eran buenas gran parte de las personas se mueren sin saber para qué vinieron a este mundo y eso pasa porque les faltaron a calles porque les sobraron miedos qué bueno entonces darles algunas luces no es una panacea pero si darles luces para que vivan de una manera diferente mire hay un texto allí transformador en la medida en que quien lo escribe se transformó yo no soy hijo de un millonario yo no nací en pura de plata yo no nací en un tapete persa claro que tengo una vida muy grande un ser superior en quien creo tengo una familia pero hay mucho de autodisciplina de trabajo duro de sacrificio de esfuerzo muchas veces queremos las cosas pero que nos las regalen queremos adelgazar pero comiendo más no hay almuerzos gratis no hay almuerzos gratis que bueno entonces dar sugerencias útiles para que las personas se emancipen se salgan de sí mismas vuelen y no solamente se dedican a caminar juan diego mucho de lo que usted de usted resaltan por su manera de hablar por su forma de presentar sus ideas es ese término que usted mismo acuñado que es el que va directo a la yugular esto lo metido alguna vez en algún problema o es un camino directo para ser entendido ten la seguridad de quien me ha metido en problemas claro que sí pero mira yo soy convencido en lo siguiente a ver cuando hay tanto impostor cuando hay tanto eufemismo verdades dichas a medias qué bueno ser uno mismo con lo que ello implique yo lo decía en un live de la semana pasada que se llamaba la otra cara de la crisis que no estamos en este momento para ser tibios que no estamos en este momento para quedar bien con dios y con el diablo yo fijo una posición la sustento habrá quien diga voy a tomar eso de juan diego y habrá quien diga aléjate de mi satanás yo respeto eso pero yo no puedo ser un blue jean una prenda que le acomoda absolutamente a todo no 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 pero por supuesto yo he sido históricamente muy vertical muy directo sin filtros sin pelos en la lengua de la seguridad que si ahora morir ojalá falte mucho tiempo para eso juan diego pero ya no nos pongamos trágicos en este tema es tarde para alguna persona es tarde para empezar es tarde para reflexionar le cae el manual para irreverentes en las manos y si no pero caramba yo ya tengo más de 40 años ya ya que ya estoy jugado hoy mira yo creo que la edad es un estado mental si hay jóvenes de 80 así como lo dije jóvenes de 80 y quieren vivir más y hay viejos de 20 que se quieren quitar la vida quién es el viejo naturalmente claro el de 20 el de 20 se venció que no tenga no tenga salud no tenga ganas ahorita precisamente mira qué coincidencia le estaba celebrando el cumpleaños número 75 a mi madre 75 si yo le llamar está muy bueno todavía en mi hijo joven y yo le diría nick jagger el vocalista de los rolling stones tiene más años que tú y hay que verlo en una tarifa y tiene creo que una novia de 35 sí 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 qué es la edad es relativo en ese sentido sí yo pienso que cualquiera lo puede ver cualquiera lo puede que quiera progresar y sí claro más allá de leerlo aplicarlo que es lo importante porque chévere leerlo para pasar un buen rato pero puede ser un tema práctico en su vida que la cambie no importa la edad que creo que esa es la principal consigna si un libro no te hace mejor no vale la pena yo ahí soy muy enfático y sin que esté hablando mal de otros colegas por ejemplo el género de la novela tú lees una novela y es muy chévere pero qué pasó ahí mientras que tú lees libros como éste y habla en primera persona y dices yo voy a ser un mejor ser humano tras leer este libro una última pregunta antes de que se me vaya ya que le saqué esta conferencia del bolsillo libro al aire es una iniciativa justamente para estimular la lectura qué libros recomienda usted cuáles son los libros de juan diego para recomendar además de los suyos naturalmente hay los libros muy potentes por ejemplo hay uno que me encanta que se llama el hombre en busca de sentido hay otro libro que se llama cómo ganar amigos e influir en las personas poderosísima hay otro que se llama el arte de la seducción fantástico hay otro llamado las 48 leyes del poder buenísimo y por supuesto leer a borges el gran correlo y borges toda una epifanía una manifestación divina fue la vida de su señor juan diego gómez gómez aquí el libro al aire un verdadero placer haber tenido esta oportunidad de estar con usted gracias gracias por su generosidad por su tiempo señor gracias y más gracias por invitarme y por este rato tan agradable dios sean digas